Hola, ¿qué tal? No importa el lugar que te encuentres en el mundo, si es de día, tarde o noche. Lo importante, lo verdaderamente importante es que estás aquí con nosotros en un encuentro. A través de los micrófonos de Radio Bopales son tu nuevo sentido, tu estación radial que transmite en vivo y en directo desde el corregimiento de Santa Helena, Medellín, Antioquia, Colombia. Hoy nos encontramos con uno de los integrantes, con el jefe realmente de la unidad de prevención del GAULA del Ejército Nacional que hace presencia en el corregimiento de Santa Helena y con él vamos a hablar sobre varios temas muy importantes. Él es el teniente Oscar Iván Guauque Herrera, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento por haber separado un poco de su tiempo para tratar este tema tan importante para el territorio y para toda la población. Teniente, buena tarde, bienvenido. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Otajota, muy agradecido por la invitación. Estamos aquí para asesorar a aquellos antioqueños y aquellas personas que nos escuchan a nivel nacional e internacional. Pero hay muchos temas y modalidades de extorsión y secuestro. Uno de los temas que quizá ha castigado de una manera fuerte y potente no solamente a Colombia, sino en el mundo entero. Pero específicamente vamos a hablar de nuestro territorio, que es una de las preocupaciones mayores que tiene el GAULA en este momento, porque al parecer, y me corrige si me equivoco, por favor. En el corregimiento de Santa Elena se vienen presentando de manera continua y se ha aumentado precisamente estas modalidades o de las diferentes modalidades de extorsión. Prácticamente tenemos algunas denuncias que han manifestado aquí la ente de Orión de aquí, de esta región. Igualmente nosotros como GAULA Militar, tenemos como esa parte judicial que trabajamos de la mano y muy 24 horas con la parte fiscalía y CTI. Entonces venimos trabajando haciendo un seguimiento de inteligencia por parte de estas organizaciones para combatir a aquellas personas que tratan de extorsionar aquí a esos pequeños comerciantes, a las personas que se dedican a su trabajo. Antes de continuar, hablemos un poco sobre usted, teniente. ¿Quién es este ser humano, Óscar Iván, Guauque Herrera? ¿Cómo llega usted al GAULA y cómo llega usted a nuestro territorio? Bueno, como usted lo dijo, soy el teniente Guauque Herrera Óscar Iván. Soy de la ciudad de Bucaramanga. Ingresé al ejército en el año 2009 a prestar mi servicio militar. Sí, señor. Eso quizás de pronto me llevó a tener una vocación personal, muy laboral. Soy hijo de militar. En mi familia somos prácticamente 10 militares. Es algo que lo llevamos como de generación en generación. Tuve la oportunidad de vivir acá en Medellín cuando mi papá trabajaba en el municipio de Bello, en el batallón de ingenieros. Viví aquí prácticamente 7 años y para nosotros los militares pues estamos cada siempre en algún rincón de nuestra región, de nuestro país. Desafortunadamente mi padre falleció cuando yo tenía 7 años. Me fui a vivir con mi mamá a la ciudad de Bucaramanga. Ahí sí terminé mis estudios, mi bachillerato y posteriormente decidí irme para Bogotá a compartir con mis abuelos por parte de mi papá. ingresé a prestar servicio por la situación que les conté anteriormente. Mis tíos se encontraban también en esta institución que es el ejército y pues a medida de tiempo pues tomé la decisión de entrar a la escuela militar de cadetes general José María Córdoba, el cual duré 4 años estudiando. Estudié educación física militar en el año 2013, en el mes de diciembre, me gradué como subteniente del ejército. Mi primera unidad fue el grupo Tequendama de caballería en la ciudad de Bogotá. Pero muchas veces por la situación tan compleja que se vive en el país, salí agregado con unos vehículos blindados hacia el departamento de Arauca. Posteriormente ahí cumplí un año y medio trabajando en este departamento por situaciones adversas de personal. Salí traslado para el Caquetán, la brigamos el 26. Ahí estuve año y medio combatiendo a las famosas o antiguas FARC. Sí. Posteriormente eso salí traslado para San Vicente del Caguán. Ahí estuve laborando un año toda la parte occidental del departamento del Caquetá. Ahí tuve unas situaciones bastante complejas y por razones de mi situación laboral y el conflicto pues tuve una afectación por parte de esta guerrilla, la cual tuve que pues hacer muchas situaciones, muchos exámenes para mejorar mi salud. Después de eso salí traslado para Arauca. Volví al departamento de Arauca, al batallón energético y vía el número 22. Ahí cumplí dos años. Ahí tuve el honor de ascender al grado de teniente. Después de eso cumplí, cumplí a mi etapa y salí traslado para el Chocó, el grupo liviano de caballería Meteoro número 9. Ahí cumplí año y medio. En el mes de octubre del año anterior salí convocado para hacer mi curso para capitán. Duré ahí estudiando en la Escuela de Armas y Servicios seis meses y en el mes de marzo me envían traslado al grupo Gaula Antioquia. Estoy recién llegado aquí al grupo Gaula Antioquia. Conozco la complejidad de la situación que han vivido en los antioqueños con la situación de la extorsión. Y hasta ahora me desempeño como jefe de prevención de extorsión y secuestro. Y ese ha sido de pronto mi legado laboral hasta la fecha. Con relación a la situación en Antioquia, específicamente en el territorio, sé que se han presentado algunas dificultades y ya han surgido varias situaciones muy complejas. Pero antes de ello, hablemos, por favor, ¿cómo desea que le llame primero? Oscar, Oscar Iván, mi teniente, ¿cómo quiere que le diga? Oscar, está bien, Jota Bota. Bueno, señor. Entonces, ¿cuáles son aquellas modalidades que actualmente enfrenta la población, especialmente en el corregimiento de Santelena? Yo sé que es la población en general, pero como estamos hablando del territorio, ¿cuáles son esas complicaciones y esas modalidades de extorsión que se presentan en la actualidad? Modalidades tenemos varias. Tenemos el famoso mensaje de texto, o lo que nosotros llamamos como grupo gaula, llamamos falso servicio. Sí, señor. Entonces, muchas veces le envían a usted mensajes o la ya famosa llamada carcelaria. Tenemos también otra complejidad que es la del tío o tía, el famoso accidente de tránsito. Sí. También tenemos la de muchos delincuentes que se hacen pasar por grupos a margen de la ley, como en esto puede ser Clan del Golfo, disidencias de las FARC, los famosos combos que se ven aquí en Antioquia. Entonces, muchas veces llaman a los comerciantes a hacerse pasar por grandes comandantes de estas guerrillas y a pedirles dinero. Quizás tenemos como afectación de pronto el temor de la gente, que de pronto le da miedo denunciar. Y para eso estamos aquí, para asesorarlos, para que no tengan miedo, para que Gaula Militar Antioquia está con ustedes y tengamos prácticamente, trabajemos en conjunto para combatir este flagelo que viven los antioqueños. Aquellas personas que nos ven y nos escuchan, les invito para que nos escriban a través del WhatsApp de la estación 300-384-6466. 300-384-6466. Para que puedan también, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, no la hagan saber o no la transmitan para podérsela compartir al teniente Óscar Iván Huauque Herrera, que nos acompaña en la tarde de hoy. Hablando precisamente sobre la extorsión y la seguridad en el territorio, ¿qué quejas han recibido ustedes por parte de la comunidad en el territorio? Han sido muchas, han sido pocas, ¿y de qué tipo? Cuando nosotros vamos a los diferentes municipios, digámoslo así, nosotros damos nuestra prevención, vamos a los comercios, casi siempre la gente me manifiesta ese tipo de llamada carcelaria, o quizás la llamada carcelaria lo debimos en dos. La llamada carcelaria, como valga la redundancia, que es algún preso detenido que se encuentra en la cárcel, a llamarla a intimidar, a hacerse pasar por grupos, como anteriormente lo dijo, o de pronto, si en realidad puede ser alguno de estos combos o alguna organización al margen de la ley. Entonces, ahí prácticamente nosotros como GAULA salimos a verificar si en realidad solamente es una llamada carcelaria o es una llamada que en realidad puede hacer de alguno de estas organizaciones. ¿Cómo nos damos de cuenta? Por la situación presencial. Cuando a usted lo llaman y le dicen que tiene que pagar X montón de dinero, pues muchas veces de pronto la gente trata de reunir el dinero y muchos delincuentes van personalmente a recibir el dinero. Entonces ahí, en ese pequeño detalle, sabemos que de pronto es algún grupo al margen de la ley. Pero ¿cómo hacemos para, o cómo hacen ustedes a través de, me imagino que de inteligencia y contrainteligencia, para determinar, porque ahí hay personas que están privadas de la libertad, que se encuentran presos, pero que tienen sus combos o sus amigos por fuera de la cárcel y que le hacen, como llamamos o entendemos en el argot popular, la vuelta? Entonces ellos van y le reclaman el dinero a esas personas que están tras las rejas. Pero entonces, ¿cómo hacen para identificar si es o no parte o si es una célula activa que la están mandando desde la cárcel? Por situaciones de inteligencia, nosotros tenemos el personal identificado. Sí. Tenemos personal identificado y cuando este personal no aparece en nuestro registro de las organizaciones delincuenciales, pues ahí sabemos que de pronto es una llamada carcelaria. ya vamos descartando la situación compleja del personaje y del nombre, si hace o no hace parte de esta organización. Sí, señor. ¿Y qué situaciones han visto ustedes aquí en el territorio de Santa Elena? En Santa Elena estamos manejando unas informaciones por parte de la inteligencia y con ayuda del CTI y de fiscalía para individualizar a algunas personas que se han hecho pasar por grupos armados organizados. Y muchas veces van presencialmente a reclamar aquellos dineros que nuestros comerciantes logran recuperar para poder entregar. Entonces ya estamos haciendo un bastante esfuerzo conjunto con policía, CTI y fiscalía para comenzar y realizar estas capturas a este personal que se encuentra extorsionando a nuestros comerciantes de Santa Elena. En el territorio de Santa Elena, ¿usted ha recibido quejas o ha recibido de pronto alguna alarma por parte de las personas que están en el comercio o las fincas con relación a extorsión? En Santa Elena solamente hemos tenido prácticamente dos denuncias. Sí, señor. Dos denuncias que han sido presenciales, que la gente se ha contactado con nosotros, que han dicho que han ido, este bandido ha ido presencialmente a reclamar los recursos que la gente o que los comerciantes le están entregando a estas organizaciones. Por ahora solamente han sido dos. Sí. Y por parte de secuestro hay otra forma que es la forma o el falso servicio que muchas veces se llaman a nuestros comerciantes. El comerciante, quiero colocar un ejemplo acá. Sí. Comerciante que maneja con tazas de plástico o con artesanías y lo llaman y le piden el servicio y señor... Polonito de tal. X, sí. Por favor necesito que me traiga a esta dirección 50 tarros plásticos y acá yo le pago en efectivo. Quizás muchas veces el comerciante pues es entendible por la situación. Uno en el comercio se debe mover en diferentes lugares para generar sus ingresos, entonces el comerciante va, llega a ese lado. Sí. Cuando llega al cierto punto donde fue citado pues lo abordan uno o dos personas con arma corta o objetos cortopunzantes, lo intimidan y la siguiente es la siguiente modalidad, saque su celular, llame a su esposa, a su familiar, dígale que usted ha sido secuestrado, necesitamos que prácticamente nos consigne X montón de dinero a este número de cuenta o afecte. Pero entonces hemos hablado ya de básicamente dos modalidades. Una que es aquellas personas que están privadas de la libertad, que hacen esas llamadas, está la misma modalidad pero ya por grupos organizados al margen de la ley. Está esta otra que es la supuesta compra de un producto, todas son vía telefónica. Le pregunto, ¿todas las que ustedes conocen las extorsiones que se han hecho han sido vía telefónica? Sí señor, prácticamente el 90% son por llamadas telefónicas. Porque aquí han sucedido algunas cosas, no sé si usted está enterado, en meses anteriores a algunas personas e incluso a personas conocidas de este servidor han sido secuestradas al interior de sus propiedades y les han vaciado las casas. Que esa es otra manera quizá que se habían ido presentando en el territorio. ¿Cómo podríamos tratar de evitar este tipo de situaciones complejas hacia la población? Muchas veces debemos pensar en la autoseguridad. Porque quizás a veces cuando nos abrimos a otras personas con ese nivel de confianza, de pronto generamos esto. Yo sé que lo han manifestado en diferentes municipios, como de pronto es un ejemplo, como usted el que me acaba de colocar, aquellos de pronto que alquilan fincas, llega la gente, pasa su fin de semana y muchas veces entran 3, 4 bandidos en una moto, los abordan, les quitan prácticamente todas las pertenencias y eso es prácticamente para nosotros un secuestro simple porque están reteniendo la libertad y la movilidad de la gente. Para nosotros es algo muy complejo porque es para el bandido un momento de oportunidad. Y ustedes saben que para nosotros de pronto tener una reacción es algo de momentáneo. Necesitamos saber prácticamente la información. La información quizás más básica para nosotros es la ubicación. Porque si no sabemos dónde está ubicada para saber cómo está esta persona, en qué lugar está, pues para nosotros es como buscar una aguja en un pajar. Sí, sobre todo que el territorio es muy amplio. Con relación a ello, precisamente, me gustaría que nos indicar, por favor, cuáles son las líneas, los mecanismos o las maneras de hacer las denuncias y comunicarse directamente con el GAULA. Y adicional a ello, que nos cuente también, por favor, cuáles son las acciones que están realizando en conjunto con la comunidad, no solamente con el comerciante, sino con las personas que viven en cualquier finca o en cualquier lugar aquí en el territorio. Bueno, primero que todo, nuestra línea nacional es la línea 147. Esa línea está 24 horas al día, 7 días a la semana. Estamos disponibles para recibir. Siempre tenemos ahí un operario para recibir cualquier denuncia. Y de acuerdo a lo otro, a lo anterior, nosotros como GAULA militar siempre trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Seguridad o muchas veces con estos entes gubernamentales. Sí, señor. Y nosotros le pedimos a aquellas personas que nos convoquen una reunión, que nos reúna nuestros gremios de taxistas, comerciantes, joyeros, las personas que trabajan con el café, de todos los gremios. Sí, señor. Con el fin de darles nuestra información de que no se queden ellos con este flagelo o de estar pagando extorsiones porque cuando usted denuncia, usted le quita el flagelo a mucha gente. No solamente para usted, sino para cantidad de personas. Para todos sus vecinos y para las personas que están en la comunidad. La línea es 147. A esa línea se puede marcar desde cualquier celular, línea fija. ¿Se marca directamente como en la marcación? No, solamente es ingresar la línea 147. Puede marcar teléfono fijo, teléfono número de celular. Y ahí prácticamente siempre estamos atentos a cualquiera llamada. Ustedes han avanzado con la población con relación a las capacitaciones que las personas deben tener o la capacitación que la población en general debe tener para combatir este flagelo que es la extorsión y el secuestro. Por supuesto, Jota, hemos convocado en los diferentes municipios. Igualmente estuvimos acá en Santa Elena en principios del mes de marzo. Repartimos aquí unos pequeños volantes, pegamos algunos afiches dando nuestra información. Fuimos por algunos comerciantes. El día sábado estuvimos aquí al mando del cabo primero Sánchez, que estuvo aquí en la muy cordial la secretaria de seguridad nos invitó. Estuvimos aquí compartiendo con algunos comerciantes, dándole nuestra información, dándole nuestras indicaciones a dónde se pueden comunicar con nosotros en caso de que ustedes sean extorsionados o así conozca de pronto un familiar, un amigo que esté pasando por esta situación, que le haya dado el voto de confianza y contarle y de pronto no sepa qué hacer. Aquí estamos nosotros para asesorarlo y ayudarlo. Cuando yo voy a hacer una denuncia de extorsión o cuando de pronto veo o conozco, tengo conocimiento de una persona que posiblemente sea una persona que extorsiona, ¿debo dar algún dato personal o lo puedo hacer de manera anónima? En el ambiente judicial sabemos que siempre se debe tener un precedente para nosotros poder actuar. Sí, señor. Porque muchas veces en nuestras audiencias pues tenemos que, digámoslo así, que alguien coloque la denuncia detrás de la denuncia, pues la audiencia quiere decir que su palabra, la que está dando y está identificando a aquel sujeto que fue capturado por nosotros es verídica. Entonces muchas veces de pronto sí necesitamos esa información de la persona que va y denuncia. También lo puede hacer en el sentido anónimo. ¿Cómo sería en el sentido anónimo? Me preguntará mucha gente. Sí. Se puede acercar a nuestras instalaciones, que es en la cuarta brigada. Allá mucha, con mucho gusto, allá en la guardia podemos, usted dice que va para el gaula militar, que va a colocar una denuncia. Allá prácticamente llegamos, lo recibimos, hacemos el acompañamiento con fiscalía y CTI, le recibimos la denuncia. No, prácticamente necesita hacer solamente hacer la llamada. Y pues usted se puede movilizar y allá con mucho gusto lo podemos atender. Teniente, pero entonces, por ejemplo, en el conocimiento de Santa Elena, que tenemos unas distancias tan amplias, donde la conectividad a veces es compleja. No sé si usted tiene conocimiento para que hay lugares donde la señal del celular no funciona. Y hay muchas viviendas que padecen de esa situación, que a pesar que tengan un celular o cómo comunicarse, la señal es muy deficiente o a veces ni siquiera entra o sale. Entonces, en ese orden de ideas es complejo. ¿Ustedes van a hacer presencia permanente las 24 horas en el territorio, es decir, en el corregimiento de Santa Elena, o solamente van a asistir al territorio cuando son requeridos por la población? Pues, JJ, mirando lo que le manifesté desde el principio, para nosotros es bastante complejo estarnos en un solo lugar, porque nuestra responsabilidad como gaula militar nos comprende prácticamente los 85 municipios del departamento de Antioquia. Entonces, muchas veces vamos enfocados en repartir nuestra publicidad, en decirle quiénes somos, cuál es nuestra misionalidad y siempre les dejamos algún volante, les pegamos una ficha. Esto con el fin de repartir nuestra información y que nuestra información se expanda a todas las personas que de pronto se encuentran en lugares que, en los más lejanos. Muchas veces también asistimos a las veredas, por aquí estamos pendientes con la Secretaria de Seguridad para venir a visitar a aquellas personas que trabajan con las flores, vamos a diferentes hoteles, hoteles campestres que se encuentran acá sobre el corregimiento de Santa Elena. Vamos a esos lugares lejanos, pero igualmente dejando la información y de pronto para aquellos oyentes que nos han visto y nos están escuchando en esos momentos que le hemos repartido nuestra información para que se expanda. Esto con el fin de, de pronto, ser más proactivos en la situación y el secuestro. Con relación a la proactividad de la que usted hace referencia en este momento, Óscar Iván. Si una persona llama en este momento, vamos a hacer un ejemplo. Una persona está siendo extorsionada y llama a través de la línea 147, que es la línea nacional del GAULA. ¿Cuánto es el tiempo de respuesta que debe esperar la persona para ser atendida y que le lleguen al lugar para iniciar el proceso de investigación? La reacción es inmediata. Usted va a llamar e inmediatamente le van a contestar. No hay ningún problema con eso, pero sí tenemos un protocolo, porque muchas veces de pronto la gente confunde la misionalidad con nosotros. Hemos tenido llamadas que de pronto que por situaciones, alteraciones con los vecinos, pero en caso de que sea una extorsión, van a haber una serie de preguntas para nosotros, como se lo manifesté, obtener una información, tener prácticamente un análisis, saber a qué de pronto nos vamos a enfrentar, si es de pronto un grupo delincuencial o es una llamada carcelaria. Entonces van a haber una serie de preguntas. Eso sería. Después de la llamada, asumamos que toda la información que les entregan a ustedes ya está clarificada, ya han podido tener formalizada la denuncia y se dan cuenta que realmente es una denuncia real. Al colgar la llamada, ¿cuánto tiempo tardarían en atender a esa persona? Si nos referimos de asistencia personal, de que llegaríamos en el momento, nosotros tenemos un protocolo. Nuestro protocolo no sería inmediato. ¿A qué me refiero? Que si a usted lo están extorsionando, pues prácticamente, ¿cuál es el beneficio de la extorsión? Pues entregar el dinero. Entonces ese es el momento para nosotros. Como se lo decía anteriormente, nosotros tenemos nuestro protocolo, en este protocolo le damos a usted algunas indicaciones. Que lo cite en un parque, que se lo va a entregar personalmente. Ya hay un protocolo interno de seguridad. Sí, ¿para qué? Para nosotros tener el apoyo jurídico y de pronto llegar a entrar en flagancia para realizar esa captura de ese delito de extorsión. Vamos a aclarar algo con relación al GAULA que me parece importante, porque usted es el jefe, no solamente del componente de extorsión, sino también de secuestro. Cuando una persona es secuestrada, es decir, la retienen en su hogar y le roban absolutamente todo, ¿esa denuncia también la atiende el GAULA? Prácticamente hay que tener unos parámetros. Sí. Hay unas ciertas horas, de acuerdo a lo estipulado en la ley, que dice que si una persona retenía más prácticamente de 36 horas, podríamos llamarlo de secuestro. Pero si de pronto lo que usted me manifestaba anteriormente, que entraron, retuvieron una, dos, tres horas, pues de pronto ya no lo podíamos llamar un secuestro, pero le podríamos llamar un hurto. Entonces tenemos un parámetro de horas para que de pronto una persona sea retenida y entrara a llamarlo el delito de secuestro. Cuando una persona desaparece y no conocemos las causas, ¿la entidad que entra en primera instancia a hacer esa investigación es la Policía Nacional, es el CTI, es el GAULA o son todos? Yo creo que entraría policía, entraría primordial policía porque usted debe ir a colocar la denuncia de esta persona que desapareció. Igualmente muchos de pronto saben que cuando usted va a colocar una denuncia por parte de una desaparición, pues la policía le va a decir prácticamente que son más o menos 36 horas. Cuando ya ha pasado ese tiempo a la espera de pronto que regrese o qué va a pasar. Eso sería. Al cabo de las 36 horas y la persona no aparece. Ese caso pasa a manos de quién? Ese caso pasa de pronto a manos de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros de pronto llegamos a indagar, a preguntar cuáles son las finanzas, a qué se dedican, si tenían enemigo, si en algún momento fueron extorsionados, si los llamaron y ustedes de pronto no quisieron hacer parte del pago de la extorsión. Pues de pronto uno indaga y hace algunas pequeñas preguntas como para deducir si de pronto esa persona fue secuestrada o de pronto solamente se encuentra perdida o desaparecida. ¿Cuáles son los elementos que usted considera como jefe de esta línea del GAULA? Una línea estratégica fundamental para la seguridad ciudadana. ¿Cuáles son los motivos que usted considera que las personas tienen para no hacer denuncia? Me atrevo a decir, Jotaota, que el 100% es el miedo, el temor. ¿Miedo a qué? Quizás de pronto que tengan retalaciones contra esa persona y es entendible porque mucha gente de pronto me lo manifiesta de que es que yo voy y denuncio y yo me quedo en mi casa porque ya saben dónde vivo, ya saben, ya conocen mi familia. Pero prácticamente nosotros tratamos de asesorar a la persona lo mayor posible. Quizás yo siempre le he dicho, ahorita la semana pasada me encontraba en Yarumal y una persona se me acercó y me dijo que ahorita tengo que pagar dos millones porque me están extorsionando. Yo le dije, si usted quiere, con mucho gusto, inmediatamente puedo activar mis redes, mis redes de inteligencia, como se lo manifesté, trabajamos inmediatamente con CTI Fiscalía y podemos hacer esa captura. Necesito una sola cosa, que usted denuncie, que haga la denuncia y nosotros ya nos encargamos del resto. El joven me manifestó, el señor, perdón, me manifestó y me dijo, yo prefiero pagar el dinero y evitarme el problema. Y de pronto quiero decirle que es un mensaje, que el héroe no soy yo, que el héroe es usted, porque lo repito después de que usted haga la denuncia, fíjame que mucha gente se va a librar de esa cadena, de esa cadena, de ese flagelo y que esas personas, comerciantes que se levantan el día a día a madrugar, a hacer su dinero, a hacer su capital para que venga otra persona y se lo quite así porque solamente le dijo unas tres palabras, o a intimidarlo o a tratar de decirle que le va a quitar la vía. Ahí hay algo muy particular, teniente, y es lo siguiente. Una persona, si decide denunciar, me voy por el mismo camino que usted nos está expresando de los temores de las personas que deciden no denunciar. En el imaginario colectivo del ser humano de las diferentes comunidades, lo que sucede muchas veces es que hay células, organizaciones o bandas criminales al margen de la ley y ustedes puede que atrapen a dos o tres de esa organización, pero queda la organización todavía armada, completa. ¿Cómo darle esa tranquilidad al ciudadano que denuncia que no va a sufrir ningún daño posterior a la denuncia y a la captura de los delincuentes? Quizás cuando realizamos las capturas, me atrevo a decir, JJ, que el 80% de las personas que han sido capturadas por extorsión han delatado a esas otras personas, porque quizás las condenas son un poco altas, de 40, 50 años. Entonces, quizás por esas personas que van a ser condenadas, pues de pronto por una rebaja de condena prefieren colaborar con la justicia y delatar de pronto esas células como usted las manifiesta. Y igualmente se realiza una nueva operación con orden de fiscal para hacer allanamientos de diferentes lugares y atrapar esas células. Y así es como de pronto desmantelamos toda esa organización. Entonces, después que tengamos a uno, tenemos todo. Es decir, usted me está diciendo aquí que ustedes, después de la captura de las personas que están implicadas en esta extorsión o en el secuestro, el GAULA y el Ejército y el CTI están totalmente convencidos que le pueden garantizar la seguridad al ciudadano que hizo la denuncia. Por supuesto que sí, J.J. Eso es prácticamente un 90% que le podemos garantizar, porque después de que tengamos a un integrante de esa organización, de ahí podemos sacar y nos pueden suministrar mucha información para realizar diferentes operativos conjuntos para obtener, desarticular toda esta organización. Ustedes van a, le pregunto, ¿tienen algún tipo de programa o de visitas permanentes al corregimiento de Santa Elena, de tal manera que puedan darle continuidad a esa formación y a la información que le están suministrando a la comunidad, como usted lo ha manifestado entregando volantes, hablando con las personas? ¿Piensan hacer algún tipo de reunión con la comunidad e invitarlos a algún tipo de conversatorio con ellos? Claro que sí, por supuesto que sí, J.J. Muchas veces, de la mano de la Secretaría de Seguridad, venimos y convocamos algunas reuniones de diferentes gremios. De pronto, un ejemplo, podemos convocar el gremio de los hoteleros. Igualmente, pues, si es amena, si la gente gusta, si tiene su espacio de tiempo, nos pueden acompañar también el gremio de los comerciantes, el gremio de aquellas personas que trabajan con flores, de todos los gremios. Para nosotros es gusto y es muy agradable que la gente nos escuche, porque para nosotros es como una cadena de información que le podemos suministrar a la gente para que de pronto no caigan en estas situaciones de extorsión o pueda denunciar, porque sé que de pronto también me lo han manifestado que muchas veces quieren ir a denunciar a la policía, pero de pronto no hay como ese nivel de confianza entre población y institución. Pero estamos aquí como ejército, que somos nosotros también, para la gente que de pronto no conoce, el ejército también tiene su gaula militar. Aquí afortunadamente en el corregimiento, pues, hay una muy buena relación con la Policía Nacional, especialmente con el comandante Molina, que es nuestro comandante, que además ha sido muy, muy efectivo. ¿Cómo está la relación de ustedes con los comandantes aquí, con el comandante Molina y con las diferentes presencias de la Policía Nacional en el territorio? Pues hasta ahora no hemos tenido relaciones, pues, entre instituciones, pues siempre hay una buena cooperatividad para trabajar de la mano, siempre como la institución de la policía y como la institución del ejército, siempre trabajamos para el bienestar del ciudadano. ¿Pero hasta el momento no han hecho ningún acercamiento? No, no hemos hecho ningún acercamiento, pues, por la situación compleja que vivimos ahorita en la situación del Valle de Aburrá. Sí, señor. Estamos combatiendo algunas situaciones de extorsión que se presentan en la ciudad de Itagüí, de Bello. Entonces tenemos unos focos bastante altos. Estamos tratando de mitigar todos esos riesgos. Sí, señor. Para disminuir la situación que se viene presentando en el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín. Pero entonces es posible que usted como jefe del cuerpo de prevención, ¿cómo se le dice? Cuerpo, célula, ¿cómo le llaman? Sección de prevención. Sección. Muchas gracias. Usted como el jefe de la sección de prevención del GAULA, de prevención de extorsión y secuestro del GAULA, ¿es posible que más adelante ustedes generen como unos mecanismos de alianza con la policía del territorio de Santa Elena y generen de pronto algún canal que sea más rápido hacia la población? Prácticamente yo estoy trabajando con el patrullero Valencia, que es del GAULA, policía de Medellín. Trabajamos muy en conjunto. Vamos a las diferentes actividades que nos invitan. Igualmente hay que tener en cuenta que nosotros como GAULA nos aliamos a otro GAULA porque tenemos de pronto la misma misionalidad, estamos enfocados en lo mismo, compartimos las mismas estrategias. Entonces esa es como nuestra alianza entre GAULA-Ponal y GAULA-Ejército. Tengo entendido que usted sí tiene muy buena relación con la corregiduría de Santa Elena. De hecho, usted fue invitado o ha sido invitado en algunas ocasiones, no solamente por la corregidora, sino por algunos otros medios diferentes a este. ¿Quién más le ha invitado a conversar sobre la seguridad en el territorio con relación a la extorsión y el secuestro? Nos ha invitado el señor Diego, que es de la alcaldía. El día sábado estuvimos compartiendo con él. De igual manera nos han manifestado algunos comerciantes de que ellos se quieren reunir con nosotros para que nosotros le demos como la capacitación y los orientemos acerca de esta situación. En el territorio hay otros medios. Yo sé que esta noche usted tiene una cita con una colega mía, que es a Mediciabel Rivera, a quien estimamos y respetamos, del periódico Santa Elena Online. A esta reunión usted va a asistir con otras personas del GAULA. ¿Con quién va a asistir? Voy a asistir con el Salento I Correa, que es el suboficial jefe de prevención, que yo trabajo muy de la mano con el suboficial. Él prácticamente lleva un año en el GAULA. Tiene mucho más experiencia de la situación de la extorsión y secuestro. De igual manera, pues vamos a estar ahí pendientes, atendiendo cualquier inquietud, cualquier pregunta que tenga nuestra comunidad. Eso es hoy a las 7 de la noche. Es para que de pronto la gente nos acompañe y nos escuche. Genial. Sé también que el señor José Leitamendi Gómez, que es el director del periódico Santa Elena Online, está próximo a hacerles una invitación. Entonces también quiero extenderle la invitación a quienes nos vienen y nos escuchan para que estén atentos a la entrevista que él va a tener con ustedes, porque seguro, seguro, seguro va a comunicarse con usted para hacer el acercamiento precisamente. ¿Cuándo cree usted que se dé esta reunión con el comercio y las personas que están interesadas en hablar con el GAULA aquí en Santa Elena? Yo creería que de pronto, J.O. es convocar para poder agendar. ¿Para qué? Para de pronto, para que sus comerciantes saquen su espacio. De igual manera, pues nosotros tener ese espacio y poder organizar un día para reunirnos y hablar prácticamente de estos temas de extorsión y secuestro. Una particularidad con relación a las primeras palabras que usted mencionó aquí en esta entrevista. Usted mencionó a los artesanos. ¿Nuestros artesanos en el corregimiento de Santa Elena están sufriendo o han sufrido de extorsión por parte de estas personas que están al margen de la ley? Por ahora no hay ningún artesano que me haya manifestado en este gremio que me haya manifestado que tenga algún tipo de esta situación. Entonces fue el comercio. Sí, es como más del comercio. Más del comercio. ¿Cuál sería como la recomendación que usted le hace a la comunidad para blindarnos y unirnos en contra de estos dos flagelos que son tan terribles como es la extorsión y el secuestro? Les daría las siguientes recomendaciones. Primero, trate de identificar la llamada. ¿A qué me refiero con tratar de identificar la llamada? De pronto, de las modalidades que les acabo de explicar, les acabo de decir, lo de la famosa llamada carcelaria. Puede ser una. Usted debe ser muy paciente, debe ser muy tolerante. No se puede dejar llevar pronto por la amenaza o por lo que le están diciendo, dejarse intimidar. Debe ser esta situación. Y la otra es muy diferente a que de pronto lleguen dos o tres sujetos a tocar a su casa y a darle la cara. De pronto es algo más complejo y algo más complicado. De pronto sí. Ahí en ese momento es donde usted tiene que comunicarse con nosotros. Porque sé que hay alguien que ya le está dando la cara y no se está refugiando detrás de un teléfono para guardar su identidad solamente con intimiarlo. Esas dos cosas como para tener en cuenta. Y la tercera y por última, que denuncien. Que llamen a nuestra línea y coloquen la denuncia. Eso es algo muy esencial y muy importante para nosotros. Porque si no tenemos una denuncia, no podemos realizar absolutamente nada. Sí, porque sin denuncia es muy complejo poder conocer, primero el lugar, segundo la persona que está sufriendo esta situación y tercero, cómo hacerle un acompañamiento si no hay una denuncia. Pues para nosotros es prácticamente un trabajo en vano. Porque si hay una persona que la capturamos en flagancia, haciéndole una extorsión, y cuando la llevamos delante del juez, pues como la gente sabe, nosotros como militar y como policías, hacemos nuestro trabajo, que es llevar a aquellas personas que van en contra de la ley. Y si no hay ningún antecedente, si no hay alguna reseña que identifique a este sujeto que le está causando un daño a la sociedad, pues de pronto nuestro trabajo es un poco en vano. Sí, es muy complejo llevar a la justicia a una persona que no ha sido denunciada o una persona que está por fuera del marco de la ley. Adicional a estas recomendaciones, teniente, ¿cómo usted cree que es importante que las personas pongan de pronto una alarma en la zona, que se reúna en varias fincas? Porque aquí la situación es un poco más compleja, porque hay mucho bosque, hay muchas vías un poco retiradas, y en ese orden de ideas, quizá para la persona, como se lo manifestaba al comienzo de esta charla, hay personas que no tienen de pronto el acceso a... Tienen el teléfono, pero no tienen la señal, porque el lugar en el que se encuentran la señal no da. ¿Cómo unirse en comunidad en estas zonas que son un poco más complejas? Para aquellas personas que de pronto no tienen esa accesibilidad, esos medios de comunicación, de pronto sí, sabiendo la situación telefónica, pues de pronto la primera recomendación que podría darle es de pronto que instalen unas cámaras de seguridad en puntos estratégicos. Y segundo, entre las fincas o lugares o vecinos que se encuentran a leaños, de pronto que coordinen algún sonido, alguna señal, en caso de que algún vecino se encuentre en peligro, de pronto todos llegara a ayudarlo, a apoyarlo. Eso de pronto lo podemos ver en... Le coloco un ejemplo así, lo que pasa muchas veces con los ladrones callejeros que llegan a robar celulares. ¿Qué pasa cuando un ladrón hoy en día se roba un celular o X, Y objeto? La comunidad se le viene encima y es prácticamente combatir uno contra mil. Usted, como un delincuente, ¿cómo va a combatir a 20, 50 personas? Pues es algo imposible, porque quizás lo atacan en masa y quizás esa es la invitación. Hay una situación también que no sé si le compete al GAULA, yo creería que sí con relación al secuestro. Y estamos hablando desde el secuestro de menores, porque desgraciadamente lo que llamamos trata de personas o trata de blancas, que también es conocido con ese término. Se ha incrementado y se incrementa, especialmente en los meses decembrinos, en el mes de diciembre, y cuando en el territorio está la feria de flores, está el desfile de silleteros, porque las familias salen con sus hijos y con sus hijas y los jóvenes salen a la calle y por desgracia se presentan estas situaciones. Hay algunos mecanismos, señas o actitudes que las personas, especialmente los jóvenes y los niños, puedan adoptar para decirle a la persona de la comunidad que está siendo secuestrada o que se la está llevando una persona que no hace parte de su círculo social, familiar y de amigos. Como usted lo acaba de manifestar, Jota, Jota, de pronto casi siempre son menores de edad. Sí, señor. Es algo de pronto que se ve algo muy complejo. Nosotros tenemos un ente especializado en este tema y pues de pronto darle la recomendación a padres y madres de pronto que anden más atentos con sus hijos, cuál es su círculo social, cuál es su círculo de amistad. Y de pronto muchas veces damos la oportunidad para que estas organizaciones se lleven a nuestros niños, se lleven a nuestros jóvenes. Sí, señor. Entonces sí sería importante de pronto tener en cuenta esta recomendación. Porque hay en otros lugares del mundo donde se está trabajando en algún tipo de señas y algún tipo de maneras de comunicarse que no son muy evidentes para que los jóvenes y los niños puedan decirle a las personas que están a su alrededor que están siendo raptadas en ese momento. El GAULA junto con el CTI, el Ejército Nacional y la Policía tienen algún tipo de acciones o de gestos que puedan utilizar los niños y los jóvenes para poder comunicar eso a las personas que están alrededor en esos momentos tan difíciles. No, de pronto no, JJ, no tenemos ninguna señal o ningún gesto. De pronto no hay ninguna señalización para de pronto identificar esta temática. Pero usted considera que es importante trabajar en esta línea para que los jóvenes y las familias estén más tranquilas y puedan tener un lenguaje que nos ayude a identificar esas situaciones tan complejas y tan adversas especialmente que estamos hablando desde menores de edad, de niños y de jóvenes que están vulnerables a este tipo de personas que quieren raptárselo y negociar con su vida y lo demás, ¿no? Sería muy importante generar una señal Sí, señor. para nosotros, para de pronto identificar esa problemática de inmediato. Es algo, de pronto sería algo muy innovador, algo muy nuevo. De pronto no lo hemos practicado, pero sí de pronto me voy con esa idea de generar de pronto alguna señal o mirar cómo podemos combatir eso teniendo nosotros la señal en esa oportunidad. Sí, porque así como ustedes tienen protocolos para recibir las llamadas, protocolos para salir al campo y hacer la investigación de inteligencia y contrainteligencia y tienen, bueno, ustedes tienen protocolos prácticamente para todo. Sería interesante que también desde el ejército, la policía, el CTI y el GAULA generan unos protocolos y unas condiciones de comunicación a través de señas de un lenguaje que las personas podamos identificar estas situaciones. Obvio, que también los secuestradores se van a dar cuenta de cuáles son esas señas y van a estar atentos quizá, pero sería interesante que esas señas de pronto fueran cambiando de cuando en cuando para tener claridad. Por ejemplo, yo sé que hay en algunos países cuando la mujer está siendo agredida físicamente hay algunas señas. Con relación al secuestro, especialmente de menores y de menores de edad y de niños, sería interesante también generar quizá estos protocolos o estas señas que nos ayuden. Y le agradezco mucho por atender pues esta recomendación, esta sugerencia, porque sé que es parte de una construcción que debemos hacer todos como comunidad. Ok, listo, perfecto. J.J., también iré con la idea. Tratar de trabajar en conjunto con Gaula Bonal para de pronto generar, sí, mirar qué seña o qué podemos innovar acerca de esta situación para de pronto para exponérsela a nuestros niños, jóvenes, y que esto se vuelva como una cadena para combatir ese flagelo. Dos preguntas finales antes de irnos, teniente. La primera, ¿cuánto tiempo debe esperar la persona cuando inicia esta situación en su vida de extorsión para llamar al Gaula y solicitar el apoyo? Si usted se acerca a nuestras oficinas o nos llama, nosotros vamos a ir prácticamente a su vivienda. Si de pronto tiene algún temor, podemos hacerle el acompañamiento, ir con el fiscal y con el CTI, retomar las pruebas que usted coloque la denuncia. De igual manera, yo creo que nos demoraríamos entre uno o dos días. Pero con la primera llamada que a uno le hagan a extorsionarlo, con esa primera llamada ya yo puedo llamar al Gaula. Nos puede llamar y puede colocar la denuncia del número. Sí, señor. Como se lo explicaba JJ, para nosotros miramos, verificamos y tenemos un mundo de números que prácticamente si lo siguen llamando de X números de un 320, pues usted nos da el número y nosotros la ingresamos a nuestra base de datos y podemos corroborar si este número lleva tanto tiempo extorsionando, entonces sí puede ser una extorsión. O este número es nuevo, entonces lo ingresamos a nuestra base de datos. ¿Cuánto? Usted nos mencionó ahorita que son aproximadamente o que el protocolo les indica que después de 36 horas de una persona estar desaparecida ya se puede comunicar con el Gaula asumiendo quizá, quizá, no podemos decir que sea así, pero asumiendo posiblemente que fue una persona secuestrada. Sí, claro, podemos deducir, pero como se lo explicaba en el momento, ya pronto cuando pasen las 36 horas nosotros de pronto llegamos a indagar, a preguntar si qué finanzas manejaba, si era un empresario o si tenía algunos enemigos o llegamos a hacer unos o algunos cuestionarios como para poder nosotros deducir y de pronto sacar la conclusión que si es de pronto una extorsión o la persona solamente se encuentra desaparecida. En Colombia como en otros países, ejemplo, Estados Unidos, hay o existe algo similar a la alerta AMBAR que es la alerta que se emite por todos los medios de comunicación cuando un menor, un niño o un menor es secuestrado. En estos momentos no utilizamos esa metodología, primero por situaciones de reserva y del ambiente operacional para de pronto como nosotros, como Gaula, tener ese factor sorpresa, entonces de pronto no difundimos nuestra información porque al difundir nuestra información los bandidos se van a alertar y de pronto nos van a cambiar diferentes informaciones y entonces se nos va a generar y se nos va a ampliar de pronto para nosotros realizar una reacción. Sí, se lo pregunto porque la alerta AMBAR normalmente lo que hace es que a través de los medios de comunicación se expone la situación y las personas de la comunidad en general están alertas en caso tal que lleguen a ver a ese niño o a esa niña o a ese menor de edad en la calle con alguna persona para poder comunicarse a una línea directamente cuando este tipo de situaciones sucede. Sería interesante que también lo analicen por parte del Gaula, el ejército, el CTI y la policía porque quizá eso puede ayudar en algún momento o de alguna manera a futuro a capturar y a recuperar con mayor velocidad a los niños y menores de edad que son privados de la libertad o son secuestrados realmente. Por supuesto que sí, Jota, igualmente lo tendremos en cuenta. Me genera una iniciativa más de pronto como para generar una plataforma que sea accequible a la población civil. De pronto no sé, en estos momentos pienso una foto, la denuncia, cuándo fue la última vez que lo vio. Entonces que en general esto lo lleva a uno a innovar nuevas cosas para darle y brindarle la tranquilidad a nuestra población civil. Pues, teniente, realmente esta charla ha sido muy interesante y nos ha brindado una información importante con relación a las circunstancias o situaciones que pueden llegar a rodearnos y de cómo el GAULA desde la jefatura suya nos puede brindar ese apoyo permanente constante a las 24 horas del día a través de esta línea 147 que es la línea nacional del GAULA. Teniente, Óscar Iván Guauque Herrera, mil gracias por atender esta invitación aquí a Radio Palesón a un encuentro para hablar sobre un tema tan complejo y tan difícil como es la seguridad de nuestros ciudadanos especialmente enfocado a la parte de la extorsión y el secuestro. Mil gracias. Gracias a usted JJ y a las personas que sacaron su tiempo para escucharme y decirle que nosotros estamos acá como GAULA Militar estamos aquí para atenderlos para ayudarlos en cualquier situación circunstancia que usted necesite estamos aquí prestos 24 horas 7 días a la semana trabajando en pro de la seguridad de nuestros antioqueños. Muchísimas gracias teniente y a ti que estás en cualquier lugar del mundo no importa si es de día tarde o noche lo importante lo verdaderamente importante es que estás aquí con nosotros en un encuentro un espacio para conversar para saber para conocer sobre diferentes temas mil y mil gracias hasta una próxima ocasión y que tengas un resto de día tarde o noche fenomenal chao chao chau